Alex Calderón Y se detiene cuando el que está en el turno no entretiene No se tiente el corazón solo para ver quién eres se revela Ella no sigue indicaciones hace tiempo que Cupido no encuentra sus direcciones No quiere tu amistad ni tu sinceridad Solo quiere una noche para poder disfrutar Le huye a todo lo que sea compromiso Ella solo quiere reggaeton lento hasta el piso Ella prefiere bailar Mi reina Ella prefiere bailar Cuenta la leyenda que un día todo fue normal Era una chica dulce enamorada de un patán Jugó con sus emociones, él le pagó muy mal Y desde aquella noche nada volvió a ser igual Es la penitencia que alguien tiene que pagar El que se enamore de ella tendrá que aceptar Que tu amor es de una noche, luego te olvidará Podrás dormir con ella pero cuando no estarás Oh, 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 oh Ella prefiere bailar Mi reina Oh, 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 oh Quiero ser su víctima Oh, oh Y se detiene cuando el que está en el turno no entretiene No se tiente el corazón Solo para ver quién eres se revela Ella no sigue indicaciones Hace tiempo que Cupido no encuentra sus direcciones No quiere tu amistad ni tu sinceridad Solo quiere una noche para poder disfrutar Le huye a todo lo que sea compromiso Ella solo quiere reggaeton lento hasta el piso Oh, 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 oh Ella prefiere bailar Mi reina Oh, 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 oh Quiero ser su víctima Y si, fui una víctima más Hoy me toca verla de lejos Bailar con alguien más Cometí el pequeño error de jugar y enamorar Desgraciadamente para ella soy uno más Es la penitencia que alguien tiene que pagar El que se enamore de ella tendrá que aceptar Que tu amor es de una noche, luego te olvidará Podrás dormir con ella pero pronto no es la reina Ay, 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 mi reina Oh, oh Oh, yeah Oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh